Trabajadores al servicio de la Fiscalía General del Estado realizaron labores de pintura en la fachada de la dependencia para borrar en algo las pintas hechas durante la manifestación del 8 de marzo. A marchas forzadas, los empleados de la entidad gubernamental laboraron para limpiar paredes, retirar calcomanías, pintar el frente y dar un mejor aspecto a las instalaciones tras las peripatéticas muestras de inconformidad por parte de las manifestantes. Donde aún no se realizan las labores de limpieza es en el Congreso del Estado, donde las pintas continuaban durante la noche y madrugada en espera del pronto arreglo de la fachada.